Ahocha.info Otra mujer asesinada en Euskal Herria. Basta ya. Ninguna agresión sin respuesta. No ha pasado ni un mes desde que por última vez tomamos las calles tras el asesinato de Enchane. Una vez más, una mujer ha sido asesinada en Euskal Herria. El viernes tuvimos noticias del asesinato de la mujer Sesto Arra. Desde la Marcha Mundial de las Mujeres de Euskal Herria y desde el Movimiento Feminista de Euskal Herria queremos denunciar en voz alta que la violencia machista sigue siendo una pandemia diaria en esta sociedad. Detrás de las palabras huecas de las instituciones necesitamos políticas feministas reales de prevención que sean transversales y que profundicen en la coeducación porque nos afecta directamente a la mitad de la sociedad y denunciaremos en voz alta que no estamos dispuestas a soportar más esta lacra. Hoy también clamamos por la lucha feminista como un auténtico antídoto ante esta lacra. Seguiremos extendiendo esto en el día a día, de menor a mayor. En esta época de pandemia tenemos más obstáculos que nunca para reunirnos, relacionarnos y participar en movilizaciones. Sin embargo, desde el Movimiento Feminista sabemos que las redes de protección y cuidado son imprescindibles para combatir la violencia sexista. Hemos tenido que buscar nuevas formas para preservar las relaciones pero nunca hemos perdido la fuerza para luchar contra la violencia. Por eso hacemos un llamamiento a tomar una vez más las calles. Estamos hartas de ser sistemáticamente atacadas y asesinadas. Para hacer frente a la violencia sexista pedimos que esta sea considerada como un problema político de primer orden. Exigimos que se abandonen las actitudes cómplices y se tomen de una vez las medidas reales para hacer frente a la organización sexista en la sociedad en la que vivimos, tanto las instituciones como la ciudadanía. Junto a esto hacemos un llamamiento a la autodefensa feminista, porque son nuestras vidas las que están en juego y hacemos una apuesta radical por la vida. Las feministas estamos dispuestas a responder. Seguiremos en marcha, luchando juntas hasta que todas seamos libres. ¡Hora borroca feminista! ¡Hora!